Los gremios consideran que no es prudente reducir la jornada laboral. Aseguran que el proyecto que discute el Congreso de la República constituye un encarecimiento de los puestos de trabajo. Los empleadores tendrían que incurrir en mayores gastos. La reducción en la jornada laboral en Colombia de 48 a 40 horas genera preocupación. Las empresas aseguran que esta iniciativa afecta a todos los empresarios, toda vez que va en contra de la recuperación que se busca después de la recaída que ha tenido todo el país. Afecta la generación de empleo y la competitividad. Estamos haciendo un gran esfuerzo por superar todo el impacto que ha generado la pandemia. Proyectos como este generan una carga laboral y prestacional mucho mayor al empresario del sector turístico. Afecta profundamente a la industria gastronómica y las posibilidades de generación de empleo. A Codré, sector que representa a los restaurantes, señala que es uno de los más afectados porque se pierde la oportunidad de volver a contratar parte de los 290 mil trabajadores que se perdieron a causa de la pandemia. Afectaría profundamente el modelo de negocio, ya que se trata de uno de los sectores que más genera trabajo y que al verse alterados los turnos necesariamente se haría mucho menos requerimientos de personal bajo esas nuevas condiciones. El sector turístico le recordó al Congreso que se ha visto seriamente afectado con la pandemia y a la fecha no se ha reactivado en su totalidad. Invitamos mejor a que revisemos una reforma estructural laboral donde apoyemos el empleo, más generación de empleo sin generar mayores cargas tributarias a los empresarios. A Coppi, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, recalcó que no se pueden tomar decisiones de manera aislada. Hay que hacer un análisis integral que visibilice y analice las diferentes posibilidades, tanto negativas como los aspectos que puedan ser convenientes. Los empresarios piden recordar que Colombia es un país con un alto nivel de informalidad, tanto empresarial como laboral, y este tipo de decisiones puede aumentar esa problemática.